¿Los partidos de Chivas en la League's Cup habrá manera en que se puedan ver gratis? Bien, pues ahora les platico esta situación, porque van a ser transmitidos de nueva cuenta por Apple TV para todo México y Estados Unidos. Y aquí les voy a platicar cómo pueden hacerle para ver estos compromisos que harán ustedes. ¿Por Apple TV? ¿Tal vez en un bar? ¿O buscarán otras alternativas? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Como les platicaba en la introducción, el tema de la League's Cup va de nueva cuenta por Apple TV. Definitivamente para esta plataforma fue un hitazo, fue un negociazo, les fue muy bien en números. Además, habrá que decirlo, las transmisiones son una chulada y no se batalla en ese sentido. Es por eso que habrá que decir que Apple TV tiene firmado el torneo seis años, le quedan cinco. Entonces, siempre que queramos ver League's Cup será a través de Apple TV. El año pasado ellos regalaban un mes de su plataforma y entonces la gente podía ver los juegos de esa manera con el mes gratis. Bueno, después de esto, parece, y solo digo parece porque es por el momento, parece que hasta ahora no va a ser así. Parece que hasta ahora no va a ser así, entonces se tiene que pagar. Aunque si hay una promoción, si hay una promoción para poder ver este contenido. Y a continuación les muestro un poco de este tema, de esta situación, cómo es que funciona o cómo es que se tiene presupuestada. Nada más déjenme un segundo que aquí la página me deja enseñar porque por alguna razón no se puede ver. Ahora lo soluciono. A ver, ahí está ya. ¿Qué ofrece Apple TV? Bueno, nos ofrece esto. Una prueba de una semana. Solo una prueba de una semana. Para entrar a la plataforma. Una prueba de una semana para entrar a la plataforma. Entonces tienen siete días gratis de Apple TV. Y luego habrá que ir al plan de MLS, el Season Pass, que incluye el tema de la League's Cup. Entonces se ve todo el contenido de MLS por menos, incluyendo la League's Cup. Yo ya estoy suscrito, entonces en realidad si le doy aquí no tendrá mucho valor porque va a pedir mi ID y toda esta parte. Pero creo que el Season Pass anda por ahí de los 200 pesos, entonces te lo van a dejar en 100. Básicamente en esta ocasión no se podrá ver gratis. Al menos hasta ahora. Porque cuando el torneo estaba a punto de empezar, que faltaba un día, dos días, el año pasado, enviaron una invitación para todos los usuarios de Apple. Los que tenían iPhone o tenían tablet o tenían una MacBook. Les llegaba una invitación y lo pudieron ver gratis. Pero al menos hasta ahora no. Vamos a tener que pagar. Pero sinceramente se los digo, háganlo. Vale la pena. Aprovechen los siete días gratis de Apple. Y paguen a mitad de precio el Season Pass. Y la verdad es que yo creo que no tienen pierde. Esas transmisiones son una verdadera chulada. ¿Ustedes pondrían a Oscar Wally o no pondrían a Oscar Wally como arquero de las Chivas para la League's Cup? Está clarísimo que el tal Arrangel ha hecho un trabajo espectacular. A mí me ha gustado mucho lo que he visto de él. Tanto así que le valió para ir a selección para ser considerado en su momento por el Jimmy Lozano. Y que bueno, al final, pues ya sin el Jimmy no sé qué va a ocurrir. Si lo van a considerar más o no. Pero ya estuvo, ¿no? Por ese nivel que ha mostrado. Sin embargo, me parece que Oscar Wally es un arquero muy respetable también. Cuando le tocó jugar con Kaká lo hizo muy bien. Y pudiera ser esa oportunidad. Si Fernando Gago se ha manejado un poco de esa manera. Donde le ha repartido los torneos a los arqueros. No veo por qué no hacerlo ahora con la League's Cup. Fue un poco desafortunada, digamos, la pretemporada para Wally. Le tocó recibir muchos goles. No creo que hayan sido su culpa. Pero igual le tocó recibirlos. Y seguramente también trae esa revanchita por lo que ocurrió en con Kaká. Porque al final, pues el equipo se fue eliminado en la segunda ronda. Y él seguramente tenía en mente participar más. Y tener más minutos. Y toda esta parte que al final no se pudo dar. Entonces, es una de las disyuntivas que tiene que resolver Fernando Gago. Quien va a atajar como titular en los partidos de League's Cup durante este verano. Yo creería, tengo la corazonada, de que puede ser. El E-México Español. Y muchos se preguntan por el equipo de San José Earthquakes. ¿Qué onda con este equipo? ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido en sus últimos partidos? Bueno, para que se den una idea. El equipo de San José tuvo su último partido el 20 de julio. O sea, hace cuatro días. Perdió con Minnesota. Antes perdió con el Houston. Antes perdió con el equipo del Kansas City. Su última victoria fue 1-0 el 7 de julio contra el Chicago Fire. Y desde ese triunfo no encontramos otra victoria hasta el 11 de mayo. O sea, desde el 11 de mayo a la fecha solo tiene dos triunfos. Es el peor equipo de la conferencia oeste de los Estados Unidos. Entonces, Chivas tiene que aprovechar eso. Le toca enfrentar al peor. Ahora, no se puede confiar. Hay que sacar el partido. Y ojalá que hayan quedado lecciones aprendidas del año pasado. ¿Qué nos dice por ahora la agenda de Chivas? Pues tendrán entrenamiento o el día de hoy fue en el Estadio Akron. Mañana se van a trabajar a Verde Valle. Y una vez que culmine la sesión, pasan al aeropuerto para viajar a Santa Clara, California. Después de ahí, el viernes se entrenarán en Santa Clara. Y el sábado tendrán el partido en el Ibaix Stadium ante San José. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.